buenos días hoy me toca comprar así que he decidido que hoy voy a hacer un vídeo si no me mato con el carro pues eso que he decidido hacer un vídeo sobre lo que tengo yo en la nevera pero claro ahora mismo no tengo nada entonces voy a tener que comprar para enseñaros qué es lo que tengo en la nevera que me quedan cuatro cosas estamos bajo mínimos he notado un montonazo que oscar y héctor ya no comen en casa pero si vas y yo seguimos comiendo en casa y las meriendas las meriendas tengo que planearme las meriendas y las cosas que les llevo al recreo que eso también no lo tenía yo planeado antes al final me mato con el carro antes no lo tenía planeado y ahora sabéis lo que me pasa que es que meriendan dos veces salen hambrientos comen tan pronto y yo creo que deben de comer regulín aunque siempre me pone que comen bien pero salen hambrientos así que vamos a llenar la nevera mira os voy a enseñar utilizo esta gama de champú y de acondicionador este es en seco vale pues ahora mira he empezado a utilizar este me parecen buenísimos he visto que están han reído un montón de cosas de sios cabello dañado acondicionador para cabello dañado mira tienen esto que es un aceite aceite absoluto cabe a mira han incluido para cabello teñido que han incluido un montón de cosas yo de estos empecé comprando el anterior que salió hace un montón de tiempo de deseos y ahora salió el de volumen toda la gama cogí toda la gama me gusta muchísimo más que la anterior vale pero es que han salido un montón de cosas y éste no he utilizado hoy bueno lo utilizo siempre vale pero he utilizado hoy porque me hago tres ondas ya habéis visto tres ondas y quedó perfecto luego os enseño que tengo un montón de cosas de esta marca en casa me ha aficionado y al final acabo con toda la gama y vosotros como lo hacéis porque a mí de toda la vida me han enseñado mis padres a hacer una lista hombre ahora nos hemos modernizado y muchas veces lo que hago es o bien alguna lista en casa y de alguna foto y me la llevo en el móvil o bien directamente lo pongo en notas pero hay veces que se me junta una lista con otra con tal y tengo un batiburrillo que prefiero el papel de toda la vida pero espera me traigo hasta el boli para ir tachando igualmente me pasa que apunto 10 cosas y me llevo 200 pero al menos sé que las que he apuntado un montón de veces me ha pasado que me he ido a la compra con un montón de cosas apuntadas he hecho compra tu tutu y de repente llego a casa digo pues es que me falta esto esto y lo otro que rabia aún así hoy me faltaba de todo o sea como habéis podido comprobar no tenía nada es que no tengo ni en el congelador en el congelador tengo un poquito de pescado y poco más esto es una cosa que también me ha enseñado mi madre y es lo blandito todo en el mismo lado aquí los huevos y aquí el pan la leche otro misterio la leche héctor utiliza no está bien vale me la he dejado la de éctor vaya que voy esta es la puleba 3 con cereal ala vámonos lo que pesa la leche y encima la tenía en el quinto pimiento bueno pues héctor puleba 3 con cereal óscar leche entera se vas y yo leche desnatada que os parece la gincana que me tengo que hacer para coger la leche y ahora las galletas he optado por estas maría dorada normal de toda la vida porque esto aparte de lo blandito que no se puede romper porque aquí tengo un debate moral yo sabéis que en casa soy muy hierbas no entonces yo suelo y no comprar vale entonces qué pasa que yo les llevo para merendar pues es algún sándwich de jamón y queso o un sándwich de poegras aunque ahora tampoco es que sea muy bueno vale yo pues si les llevo un plátano les llevo ayer por ejemplo les lleve un plátano cada uno y un yogur pues muy bien tal pero qué pasa que la tarde se hace muy larga porque yo les recojo a héctor a las tres y media de oscar a las cuatro y nos subimos a casa hasta las ocho de la tarde y estamos en el parque en el parque los niños sacan de todo qué pasa que sacan las galletitas estas que las carga el diablo esas galletas que no sólo le gustan a los niños sino que a mí me encantan es que a mí me rechiflan entonces claro yo les bajo sus galletas maría que hay veces que cuela y hay veces que no pero alguna que otra vez pues cargo de la tentación y les compro un paquetín de galletas que las carga el diablo porque claro no se van a comer todas las galletas de los vecinos no así que es ese debate moral no de que pues oye yo ahora le he cogido unas galletas maría que dentro de lo malo tampoco es que sean las más malas vale tampoco es que sea bueno porque una galleta maría es guarrería a lo mejor es comer comida natural pero pues oye al fin y al cabo son niños entonces hay veces que les bajo unos colines de pan otros días o si les he hecho un sándwich pues a lo mejor luego les bajo un estos de fruta bebible pero por mucho que yo quiera que no coman ese tipo de cosas es que está en el ambiente y van a tener que comprarlo y como a mí no me gustan los extremos pues bueno yo intento que coman bien intento no comprarlo pero chico de vez en cuando caído mirad estas os las recomiendo yo siempre me llevo de todas porque me encantan y te salvan una comida por 1.29 un soñazo y súper sano con los yogures me pasa lo mismo ahí están las danet y estos yogures me pasa lo mismo que con las galletas que hago si les gustan los yogures que hago ellos generalmente cenan y les pongo una pieza de fruta pero y si para alimentar quieren un yogur o los fines de semana oscar quiere una natilla que hago no se la doy que tienen tres años hombre si yo creo que si vas a su alimentación principal en el azúcar grasas saturadas y todo pero si de vez en cuando se lo das es que si no que yo le doy yo le doy un yogur blanco y no se lo comen me hacen de hecho lo probé con oscar y me dijo oscar mamá este yogur sabe mal qué hago pues unas gatitas y unos yogurcitos con azúcar tope de azúcar no 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 he contratado un chaval y yo estaba de prácticas allí en el carrefour mire me lo pone todo en el carro señora los huevos rotitos como siempre es que es un llorón lo tengo que contar voy a poner aquí que si no me veis mientras que este señor que contrató me recoge la copa es un lloroncete él se va andando a trabajar para hacer ejercicio y luego vuelve andando para hacer ejercicio y me ha llamado que me duele la cabeza es que me duele la cabeza digo bueno vale voy a acabar de hacer la compra y voy a por ti me ganó que me saqué toda la compra no no le dolió la cabeza mirad como tenía la nevera vacía mirad estos huevos por ejemplo nos apasionan nos encantan la diferencia que no es muy grande y está mucho más rico que es verdad esa caja cuesta 3 euros o sea el que bueno me gasto algo más en huevos pero está muy bueno digo que igual que compro cosas para la nevera para la despensa compro unos calcetines que he comprado 700 millones de calcetines que costaban yo que sé todos los calcetines del mundo que me costaban 9 euros a ver 9,90 y son 300 millones de calcetines y me he cogido para mí también por si acaso no había calcetines en casa pues para mí también que he cogido también pues eso las botellitas de agua ah os voy a enseñar lo de los productos sios estos que os he dicho antes mirad os voy a enseñar justo mira os he dicho el que yo he utilizado antes es genial se queda el pelo súper bien a mí me gustan mucho más los productos de ahora que de antes y es verdad que han ampliado mucho más gama y que los encuentras en mucho más sitios es que antes solamente los encontraba sin más sitio mirad yo también utilizo utilizo varios mira este es el de volumen que os he dicho ya sabéis que yo no me tiño entonces yo utilizo camomila yo me he cogido toda la gama volumen lo que os digo la espuma volumen y tengo también acondicionador en seco esto ya sabía yo que algo más utilizaba de esta marca el protector del calor antes de la plancha que lo tenía en el otro baño y lo que os decía que yo no me tiño pero sí que me protejo mucho el pelo ya me habéis visto en el anterior vídeo que hice de cómo me hacía yo las ondas y tal me he hecho un montón de cosas en el pelo porque al final de estar todos los días haciéndome las ondas se estropea y yo lo tengo súper finito y súper liso entonces me lo tengo que proteger un montón Sios Olio Intense que es una nueva gama de color sin amoníaco y además tiene hasta 20 tonos nuevos de cobertura mi madre la utiliza crear una cobertura de todo lo que necesite tu cabello o sea en realidad es que el pelo te queda como salido de la peluquería y al fin y al cabo es un producto que tú utilizas a diario y mientras tanto se hacía la comida y este señor que contratado que oye os lo recomiendo 100% ha llenado la nevera me tiene explotado se va a la palabra explotado vamos a enseñarles cómo queda la nevera y así queda la nevera hemos metido un montón de cosas en el congelador también fruta que no teníamos nada frutita la carnecita también que no teníamos nada y luego en el congelador bueno es que no lo habéis visto pero claro todo esto es lo que he comprado es que no teníamos nada si es antes nuestros aguacates archiconocidos y el pescado que os he dicho que tenía así que no tengo nada estas chistorras son de contrabando no las miréis y los huevos mira estas salsas los que son un poquito del canal antiguo sabrán estas salsas que le costaron aquí madre mía a uno que yo me sé esto es muy fuerte muy fuerte mirad lo que os decía esto también salsa picante que no lo hemos dicho salsa picante que esto también se lo suelo salsa picante venga déjame va joder venga que esto que también se lo suelo echar también para el recreo que está muy bien otra cosa igual dentrífico Sebas utiliza el white este para el blanqueante pues que como soy bilingüe no me salía la palabra en español ¿sabéis? que y yo utilizo la sensibilidad de los dientes porque a mí se me pasa todo hago así y ya se me pasan los dientes así que aquí tenemos cuatro dentríficos seis o siete champús para cada uno leches tres tipos de leche lo que queráis es que estáis invitados aquí a casa así que estoy segura de que algo habrá que os guste y ya para acabar os voy a hablar de otro elemento demonizado o como se diga y es el colacao cero a ver yo le compro a Oscar colacao cero y lo mezclo en este bote que es enorme con cacao cero por ciento de Mercadona que más barato que el de valor que cuesta el doble ¿vale? entonces lo que hago es meterlo en este bote que veis que es antiguo porque es el pack aquí en este antiguo y entonces lo mezclo perdón entonces lo mezclo y tiene la mitad de colacao cero que tampoco es que sea muy bueno pero bueno no es de lo peor y la mitad de cacao cero por ciento bueno pues es el colacao que tomamos todos aquí en casa porque aquí en casa antes de acostarnos todos nos hacemos un colacao y bueno y Héctor toma la leche normal no toma colacao ni nada entonces oye es una manera de ir habituándole también el paladar a menos dulce y menos guarrería y de esta manera incluyes el cacao cero por ciento que incluso hasta es bueno el cacao cero por ciento yo de momento reconozco que el café me lo tomo sin azúcar y sin nada pero no soy capaz de tomarme un colacao sino un poquitín de edulcorante bueno pues ahora sí que sí nos hemos ganado la comida que espero que os haya gustado hacer la compra tanto como me ha gustado a mí llevaros a hacer la compra porque hoy me he sentido muy acompañada haciendo la compra y nada espero que probéis alguno de los productitos que yo suelo coger sobre todo pues no sé que probéis lo que os acabo de decir del colacao que está súper bien que más pueden probar así que nosotros solemos coger salmorejo como salmorejo pero es que no lo he comprado hoy se lo compramos ayer y ya no lo estamos gastando este salmorejo está espectacular este salmorejo es vamos lo venden en todos los lados pero es está morido una pasada tenéis que probarlo la marca Sios del pelo cualquier cosa que compréis de ellos va a oler que te mueres de verdad luego ya veréis como llevarás razón y me diréis lleva razón como me huele el pelo porque es que yo hago así me huele hasta mañana pero es que yo hago así y me huele nada más es que se me queda como vamos como si hubiera ido la pelo con estas manitas y nada dejadme en comentarios así cosas que vosotras compréis también o alternativas a cosas que os he dicho que están entre el bien y el mal que pues nada vamos a disfrutar de la comida muchas gracias por acompañarnos y ya sabéis si os ha gustado darle like suscribiros y darle a la campanita aunque hay veces que ahora no funciona me han comentado que hay gente que incluso está suscrita y que no no funciona y que no le llega la notificación pues no pasa nada no pasa nada vosotros moláis igual regañaremos a youtube y seguís molando no pasa nada vosotros darle darle a la campanita adiós no pasa nada no pasa nada Gracias.